Este es un compromiso que hemos mantenido permanentemente como municipalidad. Entendemos que el proceso de construcción de un país se realiza desde la comuna y eso se realiza en alianzas, sumando y no restando, construyendo, y eso significa también creer en la capacidad de emprendimiento, desarrollo que tienen cada una de las organizaciones. Hoy día se ha entregado una cantidad importante de subvenciones para agrupaciones de la tercera edad, para talleres laborales, para organizaciones de orden cultural, que de alguna u otra forma es el compromiso del alcalde, del consejo de la municipalidad, y que tiene por único objetivo permitirnos, a través de un proceso de poder acompañar, de aportar con un grito de arena que estas organizaciones que son tremendamente importantes, que realizan un trabajo esforzado día a día, puedan desarrollar en forma exitosa o llevar a cabo su programa de trabajo. Creo que pocas comunas realizan este esfuerzo en la magnitud y en los montos que significa y que de alguna manera es una señal clara de que entendemos que todos somos importantes, todos somos necesarios y que de alguna manera estos recursos que se entregan de carácter monetario son un apoyo, un acompañamiento para que estas organizaciones puedan llevar a cabo su programa de trabajo. Muy buena nos sirve para el taller que tenemos dentro del Club Adulto Mayor, es como les dije, hay un gran apoyo de parte del municipio que lo da nosotros. Felices porque ahora vamos a poder representar la CUNARO con muchas partes, tenemos muchas invitaciones, así que contenta y muchas gracias a la MUNI, al Consejo, al Alcalde y a todos los que hicieron parte de esto.